¡Hola! ¿Qué tal? Chicos, chicas, sean bienvenidos a un video más para el canal. Les hablo su amigo Virko. Y en esta ocasión les traigo una partidita de duelo por equipos en el mapa de Bridge. Y pues esta es una partida ya empezada, puesto que se las traigo así muy rápidamente. Aquí, pues, como podemos ver, hacemos una serie de ranchillas buenas. Moremos muy pocas veces, puesto que creo que mi equipo era bueno. Y pues, ya saben, perdón, que todo mi equipo pues sale bien, ¿no? Aquí, como podemos ver, comienzo mal, comienzo muriendo, pero pues, no, no se preocupen. Aquí, como podemos ver, vamos a ir, pues, con la escopeta, pues, vamos a darles plomo. Vamos a darles plomo hasta por donde, hasta que les salgan por las orejas. Pues, pero aquí, como podemos ver, aquí llevamos, este, el especialista del Reaper, el que trae la guadaña. Y pues, vamos a ver si nos sale, tal vez quiero un sanguinario con la guadaña, a ver que no, pero... Bueno, pues, aquí, nos cargamos al primero, este, nos cargamos al primero con la escopeta y, pues, aquí vamos a ver, creo que para aquí adelante hay alguien. Y, como podemos ver, ahí viene alguien. Y, uy, nos regresamos, nos regresamos y, pum, toma, pa' tu casa, niño. No, 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 aquí, gravísimo error, gravísimo error, que... No, 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 eso sí es para colmo de los bloopers, es el blooper de los bloopers. Y, pues, bueno, ok, aquí vamos ya, otra vez, comenzando a generar, a generar, a generar nuevas rachas. Y, aquí, vamos a ver, primero, y, pues, órale, la vaquerita Woody de Japón. Ok, ahí va, pues, a ver, aquí, uy, uy, nos, nos tostamos al segundo, y aquí está otro, que es el que me mató el primer, el primer, eh, eh, la primera vez, y, pues, ya, nos lo rostizamos. Ok, vamos a ver, a ver, ¿qué nos encontramos más? De momento, ya vamos a ver, y aquí está el cuarto, aquí está el cuarto, vámonos. Yo, por, hasta por las orejas. Uy, sacamos la hueleña, la hueleña, ahí, 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 nos mata, nos mata. Uy, la libramos, la libramos, la libramos. Aquí otra vez, pues, la descargamos, la descargamos. Hit market, hit market, hit market, no, no, hombre, eso es increíble, increíble, nos da un hatcher, supuestamente. Aquí el juego nos da un hatcher y nos termina tumbando. Pero, pues, no pasa nada, vamos bien, o sea que, aquí todo esto es con tal de reversión, aquí no es, no es, no es, este, este canal no es para demostrar habilidad, simplemente es para cuestión de divertir. De divertirse, y aquí, aquí vale, campeón, ven, a dormir a su casa. Si se va a dormir, a dormir a su casa. Ok, bien, aquí, aquí, como vamos a ver, esperamos a ver si no nos cae alguien, pues no nos cae nadie. Uy, ¿qué hubo, compañeros? A regreso para su casa. A dormir, que se ve con sueño. Ok, muy bien, aquí esperamos a ver si no vienen más, si no vienen más bolitas, a ver, sacamos aquí. El carrito espía, el carrito espía. Vamos a ver, vamos a, vamos a merodear a ver qué hay por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí, uy. Están muy escondidos todos estos tipos. Ay, son difíciles de encontrar, a ver, vamos a ver, a ver, aquí, a ver, por los medios, suele haber, suele haber, suele haber. A ver, no, a ver, ay. No, hombre, ya, bailó mi carrito espía. Bueno, pues ya no pasa nada. Vamos aquí a darle. Uy, uy, aquí hay, hay uno, hay uno. Uh, no, bueno, se lo echó, se lo echó mi compañero, se lo echó mi compañero. No pasa nada, vamos bien. Vamos con buena rachita. Vamos a ver qué hay por aquí, vamos a darle vuelta, a ver qué, a ver qué cosa pasa por aquí adentro. A ver, vamos por aquí, subiendo las escaleras y a ver si nos encontramos a alguien. Bien, y pues, uy, hay uno, hay uno, uno. No, ya, retizado por un aliado. Ay, compañero, compañero, órale, este sí, te tocó. Te tocó, te tocó, te tocó, aquí, otra vez a ti, otra vez a ti. A tu casa, hombre. Ok, bien, 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 bien. Aquí vamos, vamos, aquí, otro, otro, otro. No, 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 no. Se lo despacho, un aliado, man. Tengo que, pues, les comento que, pues, también mi equipo está respondiendo bien. Aquí sacó nuevamente la guadaña aquí para ver qué hay. Qué posibilidades hay de encontrarme a alguien. Pues, no hay ninguna por qué. El espectro en el aire nos está tumbando toda la chamba. Aquí, pues, nos hemos quedado secos. Y el tiempo pasa de la guadaña. Se queda con menos balas. A ver, aquí esperamos. A ver, aquí cae el primero con la guadaña. El segundo, o se deja, o se deja. Sí, el segundo sí se deja. Ok. A ver, pues, aquí vamos a ver a ver si hay, no. Pues, viene un aliado, pues, vamos a darle la vuelta a ver qué cosa pasa. Vamos a ver que vamos a dejar de ser acá. A ver, aquí, uy, se acaba de terminar. Y, pues, ni modo, ¿no? Nada más nos escabechamos. Nos vemos que la guadaña. Y, pues, ahora vamos a lanzar el gesto. A ver, aquí, ¿quién dice yo? Pues, nadie quiso. Nadie quiso, hombre. Pues, pues, estamos, hemos estado jugando bien, pero, pues, con un poquito más la de mala suerte. O, o, falta un poco de, de que sean más valientes, ¿no? De que digan, ¿sabes qué? Yo, pues, agarro y, no les formo, ¿no? Pero, pues, uy. Aquí, que últimamente, ay, qué buena reacción ahí tuve y que lo mandamos a dormir, ¿no? Y, pues, bueno, ya. Ahí, este. Y aquí, pues, uy, qué rápido, hombre. Se acaba de terminar esto. Esto fue un video así, este, un video así muy rápido, muy cortito. Espero que les haya gustado. Y ya saben, un pulir arriba, si no nos cuesta nada. Que no nos cuesta nada, perdón. Que no nos cuesta nada aquí. Tuvimos 17.3. Y, pues, espero que les haya gustado. Si les ha gustado, ya saben, un pulir arriba, que no nos cuesta nada. Y si quieren seguir recibiendo información acerca de este tipo, ya saben, suscríbanse. No se les olvide de seguirme en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y, pues, sin nada más que decir. Hasta la próxima. Y, chau, chau.